El índice de precios de consumo retrocedió un 0,1% en agosto en relación al mes anterior y recortó dos décimas de tasa interanual hasta el 0,3% Su menor nivel desde septiembre de 2016 es la 36ª tasa positiva Los precios son hoy un 0,3% superiores a los de hace un año